Vemos luego el combate y lo, a ver, iba a decir, lo analizamos, lo analizamos una tontería porque yo no tengo ni zorra de boxeo. Claro, es que esa es la cosa, es que aquí todo el mundo lo ha entendido. Yo salí de allí con la sensación, es que fue, las opiniones fueron como muy divididas, ¿sabes? Porque yo, viéndolo allí en persona, vi un combate muy igualado, muy reñido, pero también vi, es que esto es lo típico, o sea, parece que la gente como que le tiene miedo, y esto no es broma, parece que la peña le tiene miedo a la comunidad de Latinoamérica, lo digo completamente en serio, parece que la peña os tiene susto, tío, porque como sois tanta peña, y como sois tan pasionales, y sois tan, a veces, bueno, en realidad al final a todo el mundo es así cuando le gusta algo, pero como la gente a veces también es tan agresiva a la hora de dar las opiniones, a la gente parece que le da susto por no sé por qué. Pero, ¿y yo? ¿En qué momento la gente ve tantísima diferencia como para decir que esto fue un pedazo de robo? Yo vi un combate muy, muy reñido, muy igualado, y vi a una marina también muy técnica, porque aquí se habla de Rivers, y me parece genial, me parece de puta madre, pero es que se está obviando por completo a la otra persona, una persona que además de haber ganado el combate, ha sabido tener deportividad, se la ha tomado de puta madre, y la chavala ha seguido lo suyo con su vida, ¿me entiendes? Y me toca la polla, que, sí, y me toca la polla, que, y yo, que se tire por banda como si la otra chavala no hubiese hecho nada, ¿sabes? Como, y yo, ella, Rivers, Sammy Rivers se ha matado un trenada, ha estado cuatro meses preparándose y ha dado lo mejor de sí, pero es que la otra chavala también, ¿no? ¿O qué coño pasa? Porque aquí la conversación solo gira en torno a Sammy Rivers, ¿y a la otra que le follen o cómo va? Y yo, es que tampoco es justo, ¿me entendéis? Es que no es justo de ninguna forma, porque la otra también se ha preparado, y la otra también tiene sus circunstancias, su vida, y también ha peleado bien, coño, es que no peleó mal. ¿En qué momento tú ves ese combate y dices que Sammy Rivers peleó de puta madre y la otra de puto culo? No, tío, no fue tan... O sea, para, hasta, un momento, hasta el punto en el que ni los jueces, que son los verdaderos expertos allí, tienen la decisión dividida, que fue 2-1, ¿no? Y que hasta ellos dudan y tal, y yo, y lo vas a llamar robo, y yo he estado muy igualado. Pero robo no ha sido, cabrón. O sea, con todo mi respeto y todo mi cariño, tío, también a, tanto a Sammy Rivers como a Magici, por ejemplo, robo habría sido que después del combate de Sammy Rivers contra Magici, porque diga al juez, pues mira, ha ganado Magici, eso es un robo, cabrón, porque está claro. Pero en el combate este, yo no lo vi tan claro como para decir, no, 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 esto ha sido un puto robo, un robo, una polla, hermano, ha estado súper igualado. Y habrá sido por 4 detalles técnicos y 4 cosas, también te digo, Sammy pegó muchos golpes al aire, muchos golpes fallaron, Rivers fue un poquillo más técnica y un poco más defensiva, intentó encajar más, Sammy tuvo rachas muy buenas de golpes que encajaron, luego lo veremos. Pero yo no, fue un combate, es que lo estáis poniendo de una forma que parece que fue un combate de mierda, fue un combatazo guapísimo y por decisión de unos jueces expertos en la materia y que saben de lo que están hablando, pues decidieron que por 2, 3 detallitos, por poquito a lo mejor, ganó Marina, pues ole su puto coño, a tomar por culo, y ole el puto coño de Sammy que tuvo el coño gordo de pelearse dos veces. Y llegó después y con lo que esto tiene que reventar y con lo que tiene que consumir esto de cardio, llega la tía y se pelea dos veces y en la segunda mete una paliza. Y yo, pues ya está, hermano, quería que haya la puta boca ya, pero si estuvo de puta madre. Ahora lo que no podemos hacer, ni de una parte ni de la otra, es de tener un mal ganado, un mal perder y un mal todo, porque la gente también no vea cómo es. No, no, yo estoy bien, a mí no me tiene que, de momento no tengo calor, creo. Bueno, en verdad me viene bien. Acaba de un discurso, va a estar. Pero y yo. Fantástico, fantástico el discurso. Que es que la gente se pone de una forma que, yo que sé, es lo tipico. Yo lo vuelvo a repetir, ya paso con los Helland y lo repito con esto. El ambiente cada vez peor, tío. O sea, el ambiente cada vez peor, el ambiente cada vez da más pereza y esto me recuerda cada vez más al patio en colegio, tío. O sea, ya es un nivel de pereza que, yo que sé, ya es que no es ni, no sé, no hace ni ilusión ni nada, nada más que de mierda por todos lados y esto... Y además se está diciendo ahora también un poco... Desde los Helland, te lo juro, tío. Se está diciendo en general también que hace un robo, ¿no? En plan, lo está diciendo también streamers, según yo tengo entendido. Sí, sí, mucha gente. Pero, tío, ¿por qué hacen eso? Es que no entiendo la necesidad de ahora que esta chiquilla se lleve ese recuerdo amargo de la victoria también. Yo no entiendo. A ver, por desgracia, el recuerdo amargo se lo va a llevar. Pues por eso digo, pero también es por... Por desgracia, su victoria va a estar manchada. Pues me parece una puta mierda. Ya, es una mierda, pero su victoria va a estar manchada. Pero a mí no es que me parezca... O sea, que la gente opina, a mí me parece genial, maravilloso y tiene que ser así. La gente tiene que opinar y tiene que seguir opinando. Obviamente con... Coño, con... No es el qué, es el cómo, ¿no? La forma.